Hoy en día es posible invertir con poco dinero y generar buenas ganancias gracias a las distintas opciones que permiten obtener dividendos de tus ahorros a través del tiempo por medio de distintos activos a través de plataformas. Aunque invertir en tierra está más accesible que nunca, inclusive cerca de la playa. En este caso específico de los bienes raíces, en particular de los terrenos, han surgido esquemas que permiten invertir poco dinero para comprarlos. Los mismos desarrolladores ofrecen esquemas con bajos enganches y mensualidades que van desde los $2.500 pesos. Además, muchos de estos terrenos suelen encontrarse cerca de sitios turísticos como pueblos mágicos o la playa. Un factor importante que influyó en este tipo de esquemas fue que a comienzos de la pandemia mucha gente comenzó a darle valor al poder vivir en cualquier lugar que fuera de su gusto manteniendo su empleo de forma remota. En México, familias enteras o aquellos que tenían la posibilidad se mudaron temporalmente de sus lugares de origen o sitios alejados de las grandes ciudades en busca de mayor calidad de vida, sol y playa. Y es que la verdad, vivir cerca de la playa tiene muchos beneficios tanto para tu estado de ánimo como a nivel de inversión. Psicológicamente, estar en un entorno natural o tener la accesibilidad a este como seres humanos que somos, produce cambios en nuestro organismo y mente ayudando a reducir el estrés. Además, respirar aire puro y limpio nos ayuda a combatir signos fisiológicos de ansiedad generando emociones más positivas, aumentando el sentimiento de bienestar y la creatividad. Además de que la oferta en entretenimiento es única. Por otra parte, a nivel de inversión, las áreas cercanas a la costa suelen tener una plusvalía importante, lo que aumenta la velocidad del retorno de inversión. Las propiedades las puedes revender o alquilar por períodos vacacionales. México se ha convertido en el segundo país más visitado en el mundo, tan solo detrás de Francia. Según los datos de 2021 publicados por la Organización Mundial del Turismo, siendo las zonas de playa los destinos preferidos de los turistas internacionales. En el caso de Cancún, actualmente cuenta con el aeropuerto con mayor cantidad de llegadas de vuelos provenientes del extranjero en México. Además de encontrarse en el top 10 a nivel mundial. Lo que sí es importante es buscar zonas que tienen una buena proyección de crecimiento, cuya plusvalía puede verse favorecida por inversiones en infraestructura impulsadas por el sector privado o por el gobierno. La verdad que actualmente invertir en bienes raíces con pagos cómodos es bastante accesible gracias a las opciones de financiamiento que ofrecen las desarrolladoras. Pero claro, no sin antes investigar sobre la zona, certeza jurídica, otros proyectos del desarrollador y sobre el mismo desarrollador. Si invertir a distancia te genera un poco de ansiedad, en este vídeo de aquí arribita te contamos sobre los puntos que debes tomar en cuenta al invertir a distancia de forma segura. Si te gustó este vídeo te dejamos más información en el link de la descripción.